Hola, ¿cómo están? Familia de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Les voy a saludar Roberto Rubenera, consultor de importaciones y emprendedor digital. Y en el video de hoy te estaré explicando cuál es la diferencia entre tener un negocio digital de importaciones, un e-commerce de importaciones versus iniciar un negocio de Amazon FBA o Amazon FBA, que estoy seguro que muchos de ustedes deben haber escuchado. ¿En qué hace diferencia uno con otro? ¿Cuál es mejor? ¿Cuáles son los pros y contras? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, un video anterior te había mencionado. ¿Cuáles son las diferencias entre tener un negocio de importaciones versus una tienda de dropshipping? ¿Pros, contras, ventajas, desventajas? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más viable, más rentable a mediano o a largo plazo? Y en conclusión, obviamente, tener un negocio de importaciones es mucho más factible que tener una tienda de dropshipping. Si no sabes por qué o quieres saber por qué, justamente anda al video pasado que subió y por ahí abajo te va a estar saliendo una tarjetita. En el video de hoy vamos a estar viendo versus el negocio de importaciones versus otro modelo de negocio, que es el popular Amazon FBA o Amazon FBA. Estoy seguro que muchos de ustedes deben haber visto publicidad. Redes sociales, navegando en YouTube, Facebook, Instagram, etc. ¿Y qué te sale? ¿Invierte en Amazon FBA? ¿No importa desde China? Envíalos hacia Amazon. Amazon se encarga de la logística y empieza a facturar 5 o 6 cifras cada mes. Vamos a ver qué tal, qué tal real será. Y obviamente te voy a estar comentando cuáles son los pros y contras de ese modelo de negocio. Bien, si no me conocen, mi nombre es Roberto Revenera y te cuento que hoy día tengo 7 años de experiencia en el rubro de las importaciones. Estoy de la carrera de negocios internacionales, llevo un diplomado de especialización y posteriormente sube trabajando en empresas de mi rubro antes de lanzarme a ser emprendedor digital. Ya como emprendedor empecé importando productos electrónicos desde China y en un par de años pude aportular mi primera tienda física, incluso digamos a facturar 6 cifras con ese negocio rentable de importaciones. Entonces yo ya te puedo hablar pues con base de experiencia, con todo el conocimiento que tengo en ese rubro. Pero vamos a llevarlo a la cancha versus lo que es el nuevo modelo de negocio de Amazon FBA en el cual he estado bastante investigando en ese rubro y también he llevado varios cursos de Amazon FBA. Pero es un rubro interesante que te voy a estar dando algunos tips, consejos por si te quieres iniciar en esa modalidad. Mi recomendación para ti es que recién vas a iniciar un negocio de importaciones de manera virtual. No inviertas mucho capital, inviertas entre 100 a 300 dólares como mínimo. No es necesario que tengas una tienda física como yo lo tuve en su momento. Tampoco es necesario que tengas personal. Tú puedes iniciar tú mismo con el tema de las ventas, invirtir en unas campañas publicitarias. En Facebook Ads si es que vas a traer productos en cantidad, no más de 50 o más de 100 unidades. Y estar posicionado en línea, en mercado libre, en Facebook Marketplace. O en todo caso también es muy, muy recomendable que tengas tu propia página web. Cosa que ahí subes fotos, descripción, videos de tu producto y al cliente interesado de frente va a pagar pues sin hacer tantas preguntas o sin que tengas que estar haciéndole tanto seguimiento mediante el WhatsApp. Que era el recomendable. Bueno, yo cuando inicié pues te digo, yo inicié pues trayendo auriculares Bluetooth, smartwatch, productos electrónicos, los vendíamos por internet. Y al inicio era un poco tedioso pues porque prácticamente teníamos que estar ahí respondiendo al WhatsApp casi todo el día. Entonces una vez que ya lancé pues mi propia tienda virtual, mi propia página web, ya era mucho más fácil. Prácticamente ya era automático de las ventas, sistematizado porque el cliente compraba por ahí, pagaba y se le envía el producto a su domicilio mediante Vuelva Courier. Entonces ahora sí vamos a llevarlo pues al campo versus lo que es Amazon FA y cómo es que funciona ese modelo de negocio. Bien, entonces como tú ya has visto, tú puedes estar aquí en Perú, Chile, Colombia, México, en cualquier parte de Latinoamérica. Puedes tú mismo importar los productos de China de preferencia, donde es muchísimo más barato el costo del producto, especialmente en Oliva. Y lo traes a tu país, a tu domicilio. Lo que sí tienes que saber es, son los tributos de importación que tienes que pagar o el tope máximo para no pagar tributos. Y la documentación que tengas que presentar ante las ganas por importar esos productos. Eso sí varía pues en cada país. Ahora con el tema de Amazon FA, ¿cómo es que funciona? Bueno, entonces en la idea de negocio, no en ese modelo de negocio de Amazon FA, tú lo que haces es importar los productos desde China, principalmente desde la misma plataforma Aliva. Pero en vez de enviarlos hacia tu propio país, hacia tu almacén, tú lo que haces es lo envías hacia Estados Unidos para que lo envíes a un almacén o el warehouse de la misma Amazon. Cosa que Amazon almacena tus productos en Estados Unidos y ellos se encargan de la logística. O sea, ellos se encargan de enviar los productos al cliente. Tú ya no tienes que ir pues como así, como yo iba a la oficina de Oliva, dejaba el pedido y ellos se encargan de enviarlo al cliente. En ese caso tú no, no es que tengas que ir a Estados Unidos, dejar el pedido en la oficina o el warehouse de Amazon y ellos se encargan de la logística. Tú lo que haces es si lo envías hacia Estados Unidos, directamente al warehouse de Amazon, almacén de Amazon y ellos ya se encargan de hacer el envío dentro de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la desventaja de este modelo de negocio? Es que únicamente funciona dentro de Estados Unidos. Tú estando desde Perú, Chile, México, Colombia, Ecuador, Argentina, cualquier país de Latinoamérica, puedes hacer Amazon FBA, sí, pero recuerda que no puedes hacer Amazon FBA a los clientes de tu país. O sea, no funciona aquí en Latinoamérica. O sea, tú puedes hacer Amazon FBA desde Latinoamérica, sí, si es que empiezas a vender pues hacia cliente o consumidor americano. Ojo con eso. Entonces Amazon FBA tú tienes que saber, no es para venderle al cliente latino o latinoamericano de esta latitud, ¿no? Sino es para venderle principalmente al público americano que es el que compra principalmente dentro de la plataforma de Amazon. Ahora, otro tema que debes saber también súper importante con lo que es, es que quieres iniciarte en Amazon FBA. Ahora, no es tan fácil pues como te lo admitan en el tema de la publicidad, ¿no? No es que ya tú te creas tu cuenta de seller o vendedor en Amazon y empiezas pues ya a facturar 5 o 6 cifras cada mes, ¿no? Desde el primer mes, no es tan fácil. Aquí lo complicado en el tema de iniciarte en Amazon FBA va a ser igual que iniciarte en las importaciones, escoger el producto adecuado. Tienes que escoger un producto que no tenga mucha competencia, que sea tendencia, que sea novedoso y que le vaya a gustar pues al público. Pero en ese caso aquí es un poquito más complicado con Amazon FBA, ¿por qué? Porque el público ya no va a ser público latinoamericano, ¿no? Si tú estás en Perú, tú sabes más o menos cómo es el público aquí. Si estás en Argentina, sabes cómo es más o menos el público en ese país. Pero en ese caso tu público ya no va a ser aquí de Latinoamérica, sino va a ser público principalmente americano, ¿no? Entonces tienes que saber más o menos cómo es que piensan, hacer una muy buena investigación en el mercado. Porque si no te puede pasar que escoges un mal producto o un producto que tal vez aquí en Latinoamérica sí pega, ¿no? Puede pegar, ¿no? Pero si lo vendes en Amazon al público americano no le interese. Entonces ojo con ese dato. Otro dato súper importante y que no te dicen pues en este tipo de publicidad que te aparece en Amazon FBA es que tú debes contar obligatoriamente sí o sí con una empresa americana constituida. O sea, una LLC, que es una empresa de un solo individuo. En esa empresa americana, ¿cuánto te cuesta? Pues generalmente te puede costar, según lo que yo estaba averiguando, como mínimo entre 500 y 600 dólares la constitución de una empresa americana. Puede tomarás un mes más o menos todo el proceso y aparte necesitas una cuenta bancaria americana. Puede ser una cuenta bancaria digital, ¿no? Hay empresas que se encargan pues de este servicio, de brindarte del servicio de creación de tu LLC o empresa en Estados Unidos junto a la creación de una cuenta bancaria americana en ese país. Cosa que tú ya lo tienes, tienes su empresa, tu LLC, tienes su cuenta bancaria de Estados Unidos sin haber viajado pues a Estados Unidos o sin haber salido de tu país. Pero tienes que saber eso. Básico, Amazon te va a estar pidiendo una LLC para que puedas vender dentro de su plataforma y hacer Amazon FBA. Entonces, si tú tienes una empresa de tu propio país, no te va a servir. Aquí en Perú, por ejemplo, si tú tienes una SAG, una IRL, no te va a servir. Tienes que crearte sí o sí obligatorio una empresa en Estados Unidos. Y lo otro que tampoco te dicen pues ese tipo de publicidades de Amazon FBA es que claro, tú lo envías al almacén o al warehouse de Amazon y ellos ya se encargan de la logística. Pero Amazon no lo hace gratis. Pues Amazon te va a estar cobrando una comisión por la venta del producto, ¿no? Cada vez que vendes un producto en su plataforma te va a cobrar una comisión. Y Amazon también te va a estar cobrando una comisión por el storage, lo que es el almacenaje, ¿no? O el almacenamiento de tus productos en su propio almacén. Entonces, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, no vendes los productos? Obviamente vas a estar pagando pues el almacenamiento mes tras mes. Ojo con ese dato. Entonces, no es que Amazon pues lo recibe y ya tiene tus productos almacenados gratis, ¿no? Tienes que pagar ahí lo que se conoce como un storage fee o una tasa de almacenamiento que es lo que te cobran ellos. Y obviamente varía dependiendo de la cantidad que pidas, peso, volumen de tu carguita que hayas importado de China, ¿no? Mediante el IVA hacia el almacén de Estados Unidos. Otro tema que debes de saber con el caso de Amazon es que como tú vas a estar pues importando hacia los almacenes de Amazon, únicamente tu venta va a ser en esa plataforma. O sea, tienes que crearte una cuenta como seller, como vendedor en Amazon, que en promedio te cuesta 40 dólares mensual desde el momento que te la creas, ¿no? Entonces, vas a estar pagando 40 dólares cada mes, ¿no? Como un fee, ¿no? Por tener tu cuenta de vendedor activada en Amazon. Entonces, te creas tu cuenta en Amazon y ahí vas a poder recién empezar a vender dentro de la misma Amazon y aplicar el famoso pues Amazon FDA. De ahí que es lo siguiente, es súper importante. Una vez que te creas tu cuenta como seller, tienes tu LLC, tu cuenta bancaria americana, ¿no? De la LLC, ¿no? Ya te creas tu cuenta, escogiste el producto. Obviamente tienes que invertir pues en la importación de los productos desde Alibaba hacia los almacenes de Amazon y eso es súper importante. Entonces, tienes que escoger aquí un buen producto porque como te digo, público americano no es lo mismo que público aquí que en Latinoamérica. Entonces, tú lo que debes hacer es, sí o sí, estás obligado pues a pagar por un software que te permita analizar cuáles son los productos más vendidos en Amazon según cada categoría, según cada rubro, un rubro en el cual tú te quieras enfocar y obviamente ese tipo de software te va a decir, ok, esos son los top 10 productos más vendidos, ese vendedor factura tanto cada mes, cuánto tiempo lleva el niño en Amazon, cuántos reviews tiene, ¿no? Hay software en Estados Unidos que son bien completos que te dan toda esa información súper detallada. Entonces, para pagar por esos software estás obligado, sí o sí, si es que te quieres iniciar en ese modelo de negocio de Amazon es feo, porque si no, salías pues escogiendo un producto a ciegas que tú crees que se va a vender y no necesariamente va a ser así. ¿Cuánto suelen costar ese tipo de software? En promedio se paga mensualmente, igual que el fino que te cobra Amazon para ser vendedor dentro de su plataforma. Y por esos software hay varios, dos de los más conocidos son uno que es Helium Tem, ¿no? Te dejo por ahí el loguito. Y otro que es Jungle Scout, que también te voy a dejar por ahí el loguito. El promedio te puede costar mensualmente entre 30 a 60 dólares o un poquito más dependiendo del plan. Pero los más básicos están ahí en ese rango. Entre 30 a 60 dólares mensual. Entonces, como ya vas viendo, de arranque, ¿no? Si es que te vas a iniciar con Amazon FBA sin haber tenido las ventas, de arranque sí o sí vas a tener que estar pagando mensualmente. Tus 40 dólares del fee que te cobra Amazon para vender en su plataforma, más, ponle 50 a 60 dólares en promedio cada mes. O sea, estamos hablando de unos 80 a 100 dólares cada mes en promedio. Ojo, ventas o no ventas. Y aparte de la constitución de tu empresa, LLC, que ya sabes, son como mínimo unos 500 o 600 dólares. Y aparte de lo que vas a estar invirtiendo en la importación de los productos, ¿no? Desde China, desde Alibaba hacia Estados Unidos. Mi recomendación aquí, como ya tengo bastante experiencia en el tema de importaciones, es que tu primera importación, ¿no? Si es que quieres iniciarte en ese rubro de Amazon FBA, escoge unas 50 unidades por ahí en promedio. Para que no inviertas tanto y no arriesgues tanto capital. Porque piensas que tal vez un producto se va a vender muy rápido, te pides, ¿no? Te animas y te pides 100, 200, 500 unidades. Y no necesariamente va a ser así. Imagínate, te va a quedar ahí almacenado en Amazon. Y Amazon te va a estar cobrando el fee de almacenamiento mes tras mes. Así que ojo con ese dato. Entonces, llevándolo en comparación con e-commerce importaciones, tú ya sabes que con un e-commerce importaciones, aplicando, por ejemplo, la triangulación, tú puedes estar iniciando tu negocio digital de importaciones con un capital mínimo de 300 a 300 dólares, ¿no? Y empezar a vender por Mercado Libre, por Linio, por Facebook Marketplace. Por ejemplo, Mercado Libre o Linio no te cobran pues un fee mensual como si te cobra Amazon por vender dentro de esas plataformas. Únicamente te cobran una comisión, ¿no? Por la venta realizada. Cambiamos, aquí se asegura por partida doble, ¿no? Te cobra la comisión por cada venta que has realizado en su plataforma, que esa comisión también varía dependiendo del rubro en el cual vas a usar, ¿no? Y también te va a estar cobrando lo que es la comisión o el fee por crearte tu cuenta de seller, ¿no? Entonces, mientras estés haciendo Amazon FA, sí o sí vas a estar pagando mensualmente esos 40 dólares en promedio. Y aparte, Amazon te va a estar cobrando lo que es el storage fee, que es el fee o la comisión por almacenar tus productos. Y muy aparte, también súper importante es que si es que tú vas a hacer Amazon FA y, por ejemplo, vas a escoger un producto que ya tiene cierta competencia, sí o sí también estás obligado a invertir en publicidad. Pero en ese caso, publicidad no en Facebook, sino publicidad en la misma Amazon. O sea, vas a estar pagando sí o sí en publicidad dentro de la misma Amazon para que tu producto se pueda posicionar en los primeros lugares de búsqueda. Cosa que si alguien busca, no supongamos traes auriculares Bluetooth, no de tal modelo, y alguien busca ese modelo de auriculares Bluetooth, tu publicación, ¿no? Que has creado en Amazon figura en los primeros lugares de búsqueda gracias a esa publicidad que has pagado, ¿no? Y, obviamente, lo vas a ver cuando tú quieras comprar algún producto en Amazon o hagas una búsqueda, te van a salir algunos productos o publicaciones que van a salir con esa palabrita que dice Sponsored, ¿no? O patrocinado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ese vender sí o sí ha pagado por publicidad para que sus productos estén más posicionados. Así que eso también tienes que tenerlo en consideración. Entonces, en recapitulación, con un negocio rentable de importaciones, invirtiendo, por ejemplo, 200, 300 dólares, más algunos otros gastos del negocio involucrado, ¿ok? Y serás invirtiendo, pues, unos 500 dólares exagerando. Con 500 dólares puedes iniciar un negocio rentable de importaciones, más que sobrado, trayendo productos novedosos y aplicando la triangulación. En cambio, si es que optas por el modelo de Amazon FBA, vas a requerir una mayor inversión, como ya has visto, tienes que invertir como mínimo 500 dólares en la creación de tu LLC, tu cuenta bancaria americana, pagar tus 40 dólares mensual sí o sí a Amazon como seller account, ¿no? Para tener tu cuenta de vendedor, pagar sí o sí por un software de manera mensual, que ya sabes que está como mínimo entre 30 a 60 dólares, ¿no? Y obviamente invertir en los productos, que ahí se te puede ir, por ejemplo, una inversión de 300, 500, 1000 dólares. Y depende del producto, obviamente, y depende del precio, ¿no? De ese producto que te vas a estar trayendo. Entonces, en conclusión, con un modelo de negocio de Amazon para iniciar, estarías invirtiendo inicialmente, ¿no? Con todo eso que te mencionaba, invirtiendo en los productos, en el LLC, el software, y en la comisión de Amazon como vendedor, entre 1000 a 2000 dólares como mínimo. Ojo, como mínimo, 1000 a 2000 dólares. Entonces, es una mucha mayor inversión que simplemente iniciar un negocio o e-commerce digital de importaciones. Entonces, como es una inversión mucho más alta, obviamente yo sepa que para... Aquí algunos que me estén viendo desde Latinoamérica, es una inversión elevada, ¿no? Porque no estamos hablando, pues, de... Por ejemplo, aquí en Perú, no estamos hablando de 1000, 2000 soles, ¿no? Estamos hablando de 2000 dólares en promedio. Es un poco lobo. Dicho eso, entonces vamos ahora sí con las ventajas de iniciar un modelo de negocio de Amazon F&A. Primera ventaja es que puedes vender en línea sin salir desde casa, ¿no? Entonces, aquí en Latinoamérica, Perú, Chile, Colombia, México, Ecuador... Si ya tienes todos los requisitos que te he mencionado previamente, puedes vender desde tu casa tranquilamente, ¿no? Y aquí, pues, sí, también tienes que manejar inglés, obviamente, ¿no? Para que puedas publicar todos los productos en la misma Amazon en inglés de preferencia. Segunda ventaja de este modelo de negocio de Amazon es que la misma plataforma de Amazon se encarga de la logística y el envío hacia el cliente. Y es más, ellos tienen su propio servicio premium, que es el famoso Amazon Prime, donde hacen envíos rápidos y les llega máximo al día siguiente, máximo dos días al cliente, obviamente, dentro de Estados Unidos. No, si es que pagan un fee adicional, una tarifa adicional. Entonces, la ventaja, pues, de Amazon F&A es que tú ya no tienes que estar coordinando la logística, coordinar, pues, con una empresa externa que haga el envío, sino que la misma Amazon, ellos ya se encargan del envío hacia el cliente. Y la tercera ventaja de Amazon F&A es que vas a estar vendiendo en una de las principales plataformas B2C, por no decir la plataforma líder, ¿no? B2C a nivel mundial, ¿no? Aquí, pues, no es que vas a estar vendiendo simplemente en un mercado libre, en línea, en un OLEX. No, aquí tú vas a estar vendiendo, pues, en Amazon, que es una de las plataformas B2C más grandes a nivel mundial. Entonces, pues, ahí puedes asegurar una pequeña cuota del pastel de mercado, ¿no? El producto, el rubro en el cual te vas a estar iniciando. Ahora vamos con las desventajas de ese modelo de negocio. ¿Cuál es la desventaja versus un e-commerce de importaciones? Es que si tú te vas a iniciar en el Amazon F&A, en ese modelo de negocio, ya sabes que vas a requerir una inversión mucho mayor. 1.000 a 2.000 dólares como mínimo, ¿no? Entonces, versus un e-commerce de importaciones. Entonces, vas a tener que sí o sí tener unos buenos ahorros, un guardadito acumulado, ¿no? Para que puedas iniciarte en Amazon F&A. Segunda desventaja de vender en Amazon F&A es que sí o sí, obligatoriamente, vas a tener que tener una empresa constituida americana. O sea, una LLC y vas a tener que invertir como mínimo entre 500 a 600 dólares, ¿no? Esa es una desventaja porque vas a tener que esperar un plazo, ¿no? Dos, tres, cuatro semanas, ¿no? En promedio un mes, ¿no? Para tener tu LLC y para tener tu cuenta bancaria en Estados Unidos. En cambio, en otros países, como por ejemplo aquí en Perú, tú puedes vender productos importados sin necesidad de tener una empresa constituida. Aquí te cuento, ¿no? Si estás bien o menos de otro país, uno aquí en Perú puede estar vendiendo productos, puede importar productos desde China, desde el exterior. Y venderlos sin necesidad de tener una empresa creada. O sea, sin necesidad de invertir en crear una empresa, porque obviamente crear una empresa también cuesta. Entonces, uno puede venderlos como persona natural con negocio, que es bajo el término que se le conoce aquí en Perú, como es en ese caso el RUC-10. Que es una persona natural con negocio y que puede empezar, pues, a importar o vender sin ningún tipo de inconveniente. Y es gratis activar o sacar tu RUC-10 como persona natural con negocio. No tienes que estar invirtiendo, ¿no? En una empresa. Tercera desventaja de iniciarte en Amazon FBA es que desde el inicio sí o sí vas a estar pagando suscripciones o membresías o fees mensuales. Sí o sí. A diferencia de un e-commerce importaciones. Únicamente en un e-commerce tú pagas por el producto que has importado, pagas tributos en tu país si es que hay que pagar, ¿no? O aplicas la triangulación, pagas el envío de China a Estados Unidos y luego el envío de Estados Unidos hacia tu país. Y llega acá y ya tú empiezas a vender, ¿no? Mercado Libre no te cobra, pues, un fee por vender en su plataforma. Líneo tampoco. Olex tampoco. Tampoco únicamente una comisión por la venta realizada. Entonces, en el caso de Amazon FBA no es así. Desde que te inicias, a Amazon no le importa si vende o no vende. Sí o sí vas a tener que pagar su fee mensual que es el de Celeron Account, ¿no? Tu cuenta de vendedor en Amazon. Tienes que pagar también mensualmente, sí o sí, este software que te digo que te permite analizar las métricas, hacer una investigación en el mercado, análisis de tu competencia, ver cuáles son los productos más vendidos, los productos novedosos de cada rubro que se están vendiendo en Amazon y ver cada vendedor. Cuánto está vendiendo, cuántas unidades ha vendido, cuánto ha facturado, cuántos meses lleva vendiendo, cuántos reviews tiene, etc. Entonces, eso también va a costar. Y si tú sí vas a estar pagando, pues, un software que ya te mencionaba el fee, promedio puede ser entre 30 a 60 dólares como mínimo. Cuarta desventaja de vender en Amazon FBA y que no es tan fácil, pues, como te lo pintan, ¿no? No en publicidad, ¿no? Que habrás visto en Amazon FBA, ¿no? Que te dice, inscríbete en Amazon FBA, empieza a vender y ya factura 5 o 6 cifras cada mes, si no es así. Esas son las principales ventajas, es que si escoges un producto, ¿no? Supongamos que tú has analizado mediante este software que te he mencionado, ¿no? Y has visto que, por ejemplo, todos los que son cases para el iPhone 14, ¿no? Que es el nuevo modelo que se ha lanzado, están ahorita en tendencia, son los más vendidos dentro de Amazon. Y ves, pues, que en cases de distintos modelos para iPhone 14, obviamente hay vendedores que están facturando ahí, sí, 5 cifras cada mes. Entonces tú dices, ok, quiero adentrarme en ese rubro para agarrar una pequeña parte del pastel, ¿no? Y, por ejemplo, no hay, no sé, 20, 50 vendedores de esos cases en Amazon que en promedio están facturando entre 5.000 a 10.000 dólares cada mes. Con que yo facture 1.000 o 2.000 dólares cada mes, aquí en Latinoamérica queremos más que sobrado. Bueno, pero no es tan fácil como crees, pues, porque obviamente vas a tener mucha competencia y sí o sí, aquí entra la desventaja que vas a tener que invertir en publicidad, ¿no? Dentro de la misma Amazon. Entonces, si es que quieres escoger un producto que tiene un buen volumen o buena cantidad de ventas, estás literalmente obligado a invertir en publicidad dentro de Amazon para que tus productos se posicionen en los primeros lugares de búsqueda. Y la última desventaja para cerrar ese capítulo es que si es que vas a vender en Amazon o FBA tienes que saber que principalmente tu público va a ser público americano, ¿no? Y uno que otro, pues, latino o residiendo o viviendo en Estados Unidos, pero principalmente público americano, ¿no? Entonces, no vas a venderla a público de tu país, no, no vas a vender a público de Chile, Perú, Colombia, México, no. Si así vas a ser público americano, entonces tienes que manejar el idioma inglés para saber bien qué palabras utilizar para vender tus productos y sobre todo tienes que tener, pues, una mentalidad poniéndote en los zapatos del consumidor americano, ¿no? ¿Qué tipo de productos les puede gustar? Y eso, ojo, eso de los consumidores americanos son más exigentes que aquí en Latinoamérica. Ojo a ese dato. Bien, entonces, ya te he comentado, pues, cuáles son los pros, contras de cada modelo de negocio. Ya sabes cuál es la principal diferencia ahora sí entre tener tu e-commerce en producciones y entre realizar Amazon FBA. Si me pides mi opinión personal, considero que ni uno sabe mejor que otro, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si tu plan, pues, es importar y vender aquí al público de tu país, entonces, obviamente, opta por un e-commerce o negocio digital de importaciones. Pero si tal vez dominas en el inglés, tienes una buena capacidad de ahorro, ¿no? Tienes un cierto capital guardado que quieres invertir luego en iniciar un nuevo negocio y quieres probar, ¿no? ¿Qué tal sería vendiendo en Estados Unidos? Ok, entonces, es una atractiva idea de negocio eso de vender en Amazon FBA, ¿no? Pero ya sabes, tienes que hacer bien tu investigación de mercado. Como te digo, yo antes de hacer este videíto, obviamente, ya he llevado un par de cursos en Amazon FBA. No he realizado yo Amazon FBA. Me sucio, si te soy sincero. Yo lo que me dedico es en importaciones. Pero he llevado varios cursos de Amazon FBA para palparme el tema y, obviamente, para saber, pues, con la base que te estoy hablando en ese video. Se ve un rubro interesante y cuéntame ahí abajo en los comentarios ¿Qué opinas de ese modelo de negocio? Y si es que el videíto llega a los 500 likes, yo salía realizando otro video ya mucho más práctico ya en la pantalla donde te doy un tutorial de cómo es crear de tu cuenta en la misma Amazon, cómo empezar a vender por ahí. Lo voy a hacer tipo experimento, pero lo único que requiere es apoyo de tu parte. Así que si quieres ver un próximo tutorial donde te diga Oye, acabo de escoger ese producto y lo he importado desde Alibaba hacia el almacén o la bodega de Amazon, ya me he creado mi cuenta y vamos a ver en cuánto tiempo empiezo a vender, cuánto es lo que voy a estar facturando. Ya sabes, lo único que te pido es que dejes ese por eso like. Bien, y si el videíto te ha gustado, no olvides suscribirte ahí abajo, agradecerte, pues, por ese por eso like y por ese comentario que también me ayuda para seguir creciendo y llegar a muchas más personas con contenido de calidad de manera gratuita. Cuéntame ahí abajo, entonces, ¿cuál te llamó más la atención? ¿Preferirías iniciar un negocio de importaciones o un negocio de Amazon FBA? También comentarte que tengo una Masterclass totalmente gratis para ti de importaciones en mi nueva web. El link te lo dejo en la descripción de ese videíto totalmente gratis para que puedas ir a verlo. Sin más, desearte muchos éxitos y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!